si es el cinematográfico estoy en tu éxtasis yo estoy cambiando de reel porque el otro no 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 eso es un histórico pg medida bien bien hiciste algún cambio de o sea que vuelvo a poner la huella elevadora yo que estoy cambiando el es cierto y con una línea más larga y con un anzuelo más no pues ya acabo de encarnar y todo estoy por tirar no tiremos me dijiste vengo con pescado sí